La Urafa la ha vuelto a liar con su opinión sobre la victoria de Olga Moreno Supervivientes y lo que supone esto para el testimonio de Rocío Carrasco Es que de verdad pienso que se le está yendo la olla La Urafa lleva meses mostrándose muy activa con el tema de Rocío Carrasco atacando sin ningún tipo de reparos a todos los compañeros que han sido críticos con la hija de Rocío Jurado o que se ponían de parte de Antonio David Flores De hecho no ha dudado en enfrentarse a Lirio de Zano o a María Patiño en pleno directo en Sálvame Ahora la colaboradora ha vuelto a hablar alto y claro sobre la victoria de Olga Moreno en Supervivientes y como ha sido su concurso hablando de los hijos de Rocío Carrasco y del daño que según ella le ha hecho Rocío a su familia durante estos años Para la Urafa no hay ninguna duda de que con esta victoria el que gana es Antonio David Flores Algo que le provoca mucha impotencia y mucha tristeza según escribe en su nuevo artículo El monte de la tele, es catalán, escribe un diario en catalán Y es que para ella hay una clara influencia del testimonio de Rocío Carrasco y la docu sería Rocío contar la verdad para seguir viva con la victoria de Olga Moreno Tres días me ha costado digerir que España es un país machista No España es un país de grandes personas que han decidido que no pueden hacer que una mujer que haya conseguido una serie por amistad que ha conseguido callar un relato por influencias, por miedo a demandas y que no ha conseguido probar lo que dice pues ese país inteligente ha dicho que para vengarse Olga iba a ganar y a ti te iban a dejar de perdedora porque la realidad es que Olga ganó supervivientes pero el tío Carrasco fuera perdedora de sus supervivientes creo yo ¿no? España es un país machista y que no hemos aprendido nada Olga Moreno se proclamó ganadora de esta última edición de supervivientes en un claro envite a todos aquellos que hemos o habíamos defendido a Rocío Carrasco Simona Blaseva, muchas gracias por la suscripción no es que estemos reventados, que pesados que está esa palabreja es que algunos teníamos la fe en la especie humana hay gente que se ha tomado demasiado tremenda mira, igual que Miguel Frigenti opinaba como opinaba por dinero Laura Fallo creo que realmente ella sí opinaba lo que sentía ¿no? pero para nada, la fe en la humanidad se ha perdido se ha demostrado que no podemos ser más ignorantes mira que esta pandemia nos había dado la oportunidad de aprender no sé cuántas lecciones, ni pandemias, ni documentales, ni charlas, ni expertas somos un grupo de ignorados que merecemos la extinción total madre de Dios, santísima, Laura Fallo dijo todo esto ¿de verdad? ha ganado a la derecha extrema madre mía, la gente está muy girada no es Olga que no... no es que Olga no fuera una superviviente correcta pero no fue mérito suyo ganó supervivientes Antonio David Flores gracias a las 10 líneas... ¿a qué me estás contando guapa? gracias a las 10 líneas de recarga de móviles y ganó la derecha más extremista de este país esas líneas de recarga sin personas detrás se caen y todos tenían líneas de recargas ¿qué me estás contando? y díselo a tu cadena, a tu productora o a la productora de Bulldog porque permiten que se pueda mandar más de un mensaje por persona ¿vale? o por número ganó la derecha más extremista que fomenta la violencia de género o que la niega quiero decir y que aplaude la violencia vicaria la violencia vicaria no existe me habéis pasado... una persona me ha pasado con mucha educación dos... 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 dos sentencias que hablan de violencia vicaria pero como término jurídico no existe ¿vale? y de las acusaciones de Tongo por parte de redes incluso de concursantes como Jean Marco, Melissa o Laura Fá les contesta muy directa no amigos, no hay trampa no ha sido Telecinco quien ha premiado a Antonio David hemos sido nosotros solitos los que nos hemos cubierto de gloria bueno, vosotros yo no merce botella dona dos horas se nota que estoy cansado porque he dormido muy poquito dona dos euros te he mandado audio en merces y boca vale, voy ahora mismo para allá yo no me incluyo que no quiero formarte de nada que significa hacer daño a la mujer que pese a la conciencia de algunos pero a mí no ha terminado diciendo Laura Fá ¿vale? 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 ¿vale?